Toñi Moreno recuerda en Viva la Vida que temía muchísimo a Carmen Borrego cuando era su jefa. Carmen Borrego le regaló un chupete a Toñi Moreno, no estoy embarazada, pero lo voy a intentar. El pasado domingo, 21 de enero Carmen Borrego acudió como invitada al programa Viva la Vida de Toñi Moreno, donde recordaron la etapa en la que trabajaron juntas. La pequeña de las campos fue la jefa de Toñi Moreno en Antena 3 y ambas hablaron de esa etapa. Yo la temía más que a una bala verde, comenzaba explicando la presentadora del programa. Continúan explicando entre ambas que Carmen Borrego vio a Toñi en un programa de Canal Sur y dijo que la quería en su equipo, por lo que Toñi se fue a Madrid y empezó su nueva andadura televisiva en Antena 3. Toñi Moreno reconoció que lo pasaba regular. Nosotras trabajamos una temporada, en otra cadena refiriéndose a Antena 3 y fue un poco infernal para todos, explicaba. Yo le temía muchísimo porque me decía, o me traes una exclusiva o no tienes calle para correr, continuaba explicando la presentadora. Tras esto quiso preguntarle a Carmen Borrego sobre las preocupaciones que tenía en aquella época, a lo que contestó, yo esa etapa la tengo bastante olvidada, cada uno se tiene que quedar con lo mejor de cada etapa de su vida, yo en Antena 3 no lo pasé bien. La gente no sabe que en televisión cuando las cosas van rodadas y bien se trabaja mucho, pero cuando no van bien se trabaja el doble. El regalo de Carmen Borrego a Toñi. Toñi Moreno y Carmen Borrego son amigas desde hace años, por lo que Carmen le quiso llevar un regalo al programa. Al entregarle la caja que llevaba el regalo en su interior le decía, yo sé que ahora mismo tienes un momento dulce, los amargos los hemos compartido pero sé que te falta algo muy importante. Yo te traigo algo para que de verdad te pongas a ello y no dejes nunca de intentarlo porque te lo mereces, continuaba. Al abrir el regalo, Toñi sacó del interior de la caja un chupete y quiso aclarar, no estoy embarazada, pero lo voy a intentar. Gracias. 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 Gracias.